Y entonces Nos preguntamos Al salir de ese café En ese ayer En el que Llovía por doquier Y la ciudad Nos respondió Con un grito de soledad Dirías tú Que el cielo dice Que va a llover Y yo volteo Y aprovechaste Para correr Y te seguí Y te perdí Y en el anochecer Y suyo La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! La luz caía bajo el puente gris, el sol salió Y yo seguía esperando por ti, todo acabó Te perdí en el anochecer La luz caía bajo el puente gris, el sol salió La luz caía bajo el puente gris, el sol salió La luz caía bajo el puente gris, el sol salió La luz caía bajo el puente gris, el sol salió La luz caía bajo el puente gris, el sol salió